¿Qué tal? Bienvenidos a la información tecnológica, bienvenidos a News Geek, bienvenidos a Colombia. Estoy aquí en el departamento de Antioquia, concretamente en la ciudad, en la localidad de Guatapé, como parte de una actividad que Xiaomi Perú lleva a cabo para el lanzamiento regional de su reciente línea Redmi Note. Sí, en verdad es fantástico venir no solamente para probar el equipo, sino además para probar el equipo en una situación turística como la de nuestros países. Así que a lo largo de este programa especial vamos a anotar ciertos detallitos de este particular viaje al norte de Sudamérica y conocer de cerca no solamente las novedades de Xiaomi y de marcas asociadas a la construcción de sus equipos, como Mediatek, por ejemplo, sino que además vamos a hacer un recorrido de estas zonas interesantes de este maravilloso país vecino nuestro. Y pues esta jornada arrancó antes. Esta jornada no arranca aquí en la zona de Antioquia, sino que arranca en Bogotá el miércoles en la noche. Y el miércoles en la noche sucedió esto. Muy bien, ya estamos dentro del evento de Xiaomi para la presentación de su nuevo catálogo de teléfonos Redmi Note 12. De hecho, como sabes, hemos venido probando el Redmi Note 12 Pro Plus y este equipo junto con toda la familia Note 12 va a ser presentada aquí en instantes, en este evento regional que incluye prensa e influencers de distintos países en un venue bonito, digamos bien iluminado, bien distribuido. Así que vamos a ver qué sorpresas tenemos en este evento de Xiaomi a nivel regional y donde está RPP y News Geek. Yo sé que hace mucho ruido, pero quiero contarte acerca del Redmi Note 12 Pro. Este dispositivo toma un poco de distancia del hermano Pro Plus debido a que lleva un sensor de 50 megapíxeles, pero no el de HP1 de Samsung, sino lleva un IMX, un sensor que está en teléfonos de gama alta, está hecho en el Fine X5 de Oppo, está también en el Realme GT2, en teléfonos de alto rendimiento. Más allá de eso, pues también tenemos el Miatec 1080 5G, tenemos también una pantalla OLED o AMOLED de 120 Hz en tasa de refresco de tamaño 6,67 pulgadas, conectividad 5G, 5.000 mAh de batería cargando a 67 watts. En líneas generales es un diseño muy similar al Pro Plus, pero es menos denso, menos pesado, es mucho más ligero. De repente se está buscando algo con un brillo distinto en fotos. ¡Diablos, qué ruido hace! Pero déjame contarte que este teléfono está llegando por 1.599 soles a Perú. En combinación de componentes puede salir muy a cuenta, pero tendrías que considerar, por ejemplo, qué necesitas. Si necesitas una cámara con más megapíxeles, podrías ir por el Pro Plus, pero en este caso vas con un sensor mejor cuidado, porque es un IMX de Sony. Además de eso, pues tenemos la carga rápida de 67, tenemos MIUI 14 corriendo sobre Android 12. Sí, es lo que hay. Pero bueno, por lo pronto, 1.599 soles es el precio final que tendremos en el Perú de este dispositivo. Ok, estamos en un ambiente distinto, porque vamos a hablar de un teléfono distinto de todos los presentados. Xiaomi Redmi Note 12. Es el modelo, no de entrada, sino que es el más básico de todos los presentados ahora. Lleva un Snapdragon 685 aquí, 4 GB de RAM, 128 de interna, protección IP53. Ojo, hay dos detalles aquí. Primero, que tenemos un equipo con certificación contra el polvo y el agua a salpicaduras. Básicamente no tanto a sumergirlo, pero va bien, 33 watts de carga. Ojo, además sostiene una pantalla de 120 Hz AMOLED de 6,67 pulgadas de 1.200 nits. Es más brillante que los hermanos Pro. Bueno, sí, sé que hay mucho ruido, pero no se puede hacer nada. Y de momento, pues, cámaras dentro de lo que uno podría esperar para la categoría. Precio de venta, 949 soles en el Perú. Es muy competitivo el precio al que entra. Sin embargo, hay que considerar que hay otros jugadores con 5G. Tendrías que ver. Pero es una buena opción que podrías considerar para un bolo. Hablamos de 5.000 mAh de batería, un procesador de 6 nanómetros para cuidar esa autonomía, 50 megapíxeles de cámara y, pues, un diseño mucho más lúdico. Si te das cuenta, es muy ligero. Es un poco más portátil que otros, pero por lo menos es una buena apuesta. De hecho, te interesa mucho que tienes 1.200 nits, 33 watts de carga y, pues, IP53. Y, además, puedes ver la página web de ProGamer en rpp.p con total claridad. Está bien. Y esto es Guatapé. El camino nos trajo hasta esta zona dentro del oriente colombiano. Pues, la gracia de esta zona es que todo comenzó a gestarse como zona de presas y embalses para construir zonas hidroeléctricas que alimentan, en este momento, entre el 30 y el 40% de la energía consumida por los colombianos. Desde 1973, gran parte del pueblo fue desplazado a los bordes para construir justamente estas canteras que generan estos embalses y que, además, sirven de marco para otro gran atractivo turístico que tenemos aquí, que voy a mostrar en un ratito. Lindo, ¿no? No, no es pago de azúcar, no es ninguna estructura similar, sino es la Piedra del Peñol, uno de los atractivos turísticos más fuertes. Bueno, la zona de Guatapé, de hecho, basa mucho su economía en el turismo. Es una de las rocas salientes más grandes de la zona, una de las casi 5 o 6 que nos han contado aquí, y, pues, tiene 220 metros de altura. Lo divertido de esto es que tenemos una escalera que ha sido construida para que los turistas puedan subir aproximadamente 740 escalones, comprenden, desde la base hasta la punta. Sin embargo, pese a ser patrimonio histórico, es propiedad privada. Una familia se encarga de los derechos de visita y también obtiene ganancias debido a la afluencia de turistas. Yo no voy a subir debido a un tema que tengo en las rodillas, que, o sea, puedo subir, pero bajar no puedo. Pero no quería dejarte sin conocer esta majestuosa e imponente estructura natural que con el tiempo ha ganado reputación aquí. La Piedra del Peñol se encuentra aquí, en esta zona de Guatapé, en Colombia. Y vale la pena, como dicen acá. Y, pues, este es el camino a la Piedra del Peñol. Como notas, no es agreste, es bastante comercial y su propuesta de valor es enorme también. Vas a encontrar, por ejemplo, restaurantes, vas a encontrar centros comerciales chiquitos, lugares de artesanías, servicios, conectividad. Y, pues, todo esto está directamente, como ves, al pie de la Piedra del Peñol. Desde aquí la gente va subiendo los 740 escalones de la Piedra del Peñol hasta la punta. Y hay varios chicos que han venido con nosotros de la comunidad Xiaomi que ya están haciendo su colita para subir y que desde aquí van a comenzar el trajín. Para valientes, ¿ah? Felicidades a los que llegan, yo no lo voy a hacer. Pero, caray, qué bien organizado esto. O sea, quiero que se entienda que es un tema turístico y que al tema turístico hay que sacarle todo el potencial posible. Y acá lo están haciendo. Bueno, estamos probando la grabación del Redmi Note 12 Pro Plus con esta parte y estamos visitando el pueblo de Guatapé. Como te había contado, la zona de Guatapé había sido como que movida un poquito para poder añadir los temas de los embalses, de las represas y colocar el sistema hidroeléctrico del país. Y, pues, es aquí a donde vinieron. Y lo que nos decía nuestro transporte era que parte de este pueblo también sirvió de inspiración un poco para la película Encanto. Hay sus nubes bastante groseras. Y, bueno, entonces es un poco la delegación latinoamericana que ha venido. Como les mencionaba, somos más de 100 de Colombia, Chile, México y Perú. Así que somos varios los que estamos aquí conociendo este lugar. Este es el aspecto del barrio. Música en los restaurantes. Negocios pequeños. Que ven en joyería, recuerdos. Pero todo muy colorido. Todo muy colorinche. Lindo sitio, en verdad. Y aquí está la plazoleta. Qué precioso sitio, en verdad. Resume muchísimo el concepto del pueblo. Mucho color. Mucha gente caminando. Mucha vida, en verdad. Pese a que no hay sol, muy claro. O sea, está iluminado el día, pero la vida la pone la gente. Mirá, miren esto. Un espacio pequeño. Lindo, cuidado. Y, pues básicamente, armonioso. Esta es la plazoleta de los Zócalos, aquí en Guatapé. Y así nos vamos despidiendo de Guatapé. Precioso pueblo. Muy colorido. Muy lleno de vida. Muy lleno de música. Huele rico todo. Y, pues, aprovechado también para probar la cámara delantera del Redmi Note 12 Pro Plus, nos despedimos en esta ciudad. Pues bien, parte de esta interesante expedición a Colombia tiene que ver también con los distintos mercados en donde Xiaomi se va moviendo. Y está conmigo Carolina Ceballos. Ella es gerente comercial de Xiaomi para Colombia. Y nos va a explicar un poquito el impacto de la marca en esta región. ¿Cómo hace una marca china para adaptarse a un mercado latinoamericano? Puede ser una bola difícil de tragar, pero ¿es muy difícil realmente la relación entre gerencia china y área comercial sudamericana? ¿Sabes que al final lo que yo siento y mucho es que se piensa en él con un pensamiento global, pero se aplica a un pensamiento local? Eso que significa que siempre la marca está tratando de adaptarse es al mercado local, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque no solamente estoy trayendo un producto chino, pero estoy consciente que te lo estoy trayendo a ti, a tu mercado. Por ende, lo que hago son actividades locales para que la gente ponga en práctica este celular en el mercado local. ¿A qué me refiero? Yo te pongo un ejemplo de lo que pasa mucho en Xiaomi Colombia. Xiaomi Colombia le apuesta mucho el talento local y eso lo que significa es que son nuestros primeros y principales embajadores. Y con estos lo que buscamos es que siempre estamos impulsando esas acciones locales para mostrar un poco que sí, somos una marca china, pero le estamos apostando a que el mercado local siempre esté presente en nuestras actividades. ¿Cuál ha sido el caballo de Troya en esta estrategia? ¿El teléfono o el IoT? Yo siento que si le ponemos en porcentajes, hablamos de que el teléfono tiene un peso más o menos entre el 60 y el 70%. Ah, sigue siendo fuerte encima de los scooters, encima de todo eso. Pero, ¿qué pasa? Entramos a un tema donde empezamos a tratar de balancear el porcentaje y que cada vez los productos de ecosistema, oye, como le dices tú, tengan un mayor porcentaje de participación en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque, obviamente, también la gente no los pide. Tú sabes que nosotros tenemos toda una cultura de Xiaomi fans que al final son nuestros validadores. Carolina Ceballos de Xiaomi Colombia estuvo aquí con nosotros. Gracias, Carolina, por el tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Preciosa experiencia, en verdad. Muchas gracias por invitarnos. Colombia es anfitriona y esto fue lo que me gustó que se llevaran todos. Aprendan Perú a hacer un evento. ¿Cuándo nos toca a nosotros? O sea, yo también quiero viajar, pero digo, ¿no? Sería bueno también hacer algo. ¿Ves visto? Mira, hemos paseado por un montón de lugares. Sería bueno que Perú también sea host de un evento internacional, ¿no? O le pasamos la pelota. De pronto Perú puede ser el próximo anfitrión y vemos cómo nos sorprenden. Veamos, ¿no? Me invitan, ¿no? Bueno, nos agarró una pequeña garúa, pero no te vayas porque luego seguimos haciendo un recorrido aquí en Colombia como parte de la gira que tiene Xiaomi para presentar la línea Redmi Note 12 y pues vamos a entrar un ratito mientras va a hacer una pausa y regresamos con más contenido acerca de este fantástico viaje solo aquí en RPP TV. ¡Qué bestia! ¡Cómo llueve acá! Y seguimos aquí recorriendo Colombia como parte de las actividades programadas por Xiaomi durante el lanzamiento regional de la línea Redmi Note 12 y nos topamos con una historia fascinante, peculiar y muy intensa. La visita a Comuna 13. Comuna 13 es un barrio de Medellín que está situado en las laderas de las partes altas. Es casi como un cerro, pero que tiene una historia reciente muy dura. Fue el epicentro de violencia e inseguridad en Medellín y también fue el escenario de incursiones paramilitares, de muchos grupos terroristas que también estuvieron ahí, el Ejército de Liberación Nacional, las FARC. Estas calles, en las calles se vendía mucha droga, había mucha delincuencia, hubo una intervención militar muy intensa también, patrulleros, tanques. Y fue un barrio golpeado. De hecho, nuestra guía tuvo un episodio personal. Ella perdió a su hijo durante estas revueltas en la ciudad y ella forma parte de un grupo de voluntarios que intentan darle una dinámica distinta a la zona. Comuna 13 se reinventó. Es casi como una flor que nace del pavimento y que, luego de haber vivido episodios de violencia muy duros, ha necesitado de mucho empuje para recuperar esta identidad tan bonita y tan colorida. Dentro de todo esto, comenzaron a llegar las mejoras, empujadas por el voluntariado y también por la buena disponibilidad de la población, que, pese a todavía mantener ciertos elementos difíciles para el tema de control de la seguridad ciudadana, encontró en el espacio público el elemento seguro. Implementaron, por ejemplo, escaleras eléctricas. En verdad, casi 400 escaleras eléctricas fueron colocadas ahí para reemplazar la estructura tradicional y que le costaba mucho a la gente, sobre todo por temas de accesibilidad. Es una zona donde había mucha gente mayor. Y pues reemplazaron las escaleras de cemento por escaleras eléctricas con donaciones, permitiendo que la movilidad sea mayor, permitiendo que el turismo se mueva más. A lo largo de todos estos bloques de vivienda, encontramos un museo del café, encontramos un mirador precioso donde puedes comer helados, encontramos un show de chicos que viven en la Comuna 13, que han sido rescatados también de todo el tema de la drogadicción y que, a raíz de la música y el baile, encontraron una vocación distinta para ser convocantes como generación y llamar a otros chicos del barrio a que se unan al movimiento. Tienen este espectáculo precioso y muy dinámico para mostrar baile urbano y que se presenta justamente allí. Tú escalas un poco un par de cuadras, llegas a esta zona que es como un mercado muy cerrado, pero que tiene una plazuela diseñada especialmente para que los chicos de Comuna 13 puedan desplegar este arte, incluso niños participando de esta dinámica. En verdad, todo el paseo por la Comuna 13 nos deja un mensaje aleccionador, finalmente, que tiene que ver con la recuperación de lugares públicos, pero además tiene que ver con la resiliencia. Es un barrio muy golpeado. Fue un barrio muy sacudido por la inseguridad, por la violencia y por la intervención militar. Y parte de su historia está plasmada en sus paredes, que no solamente tienen estos recovecos medio raros que pueden sentirse inseguros, sino que también tiene mucho graffiti. Hay un parque conmemorativo muy pequeño con toboganes dedicado a un niño que murió, un niño de siete años que murió de un balazo en este intercambio de disparos entre la violencia y las fuerzas del orden. Es decir, toda la narrativa de la zona está plasmada en la recuperación, en la resiliencia, en la recuperación a voluntad de la identidad. Y es una moraleja hermosa para los pueblos de toda Latinoamérica. El imponer de que cuando algo tiene que salir bien, tiene que salir bien. Y que sí, a veces hay el mal deseo de decir que no, no vale la pena. Sí vale la pena. Y tú lo notas en el cambio, en la fiesta que se vive en estos pasadizos, en estas calles, en estas escaleras. Todavía hay mucho por hacer, evidentemente, pero están por muy buen camino recuperando como una trece. Y es ahí en donde pasamos gran parte de la mañana en nuestro último día aquí en Medellín, Colombia. Parte de esta experiencia nos trae también al planetario de Medellín. Todo un complejo armado para explicar misterios del universo, cómo están hechas las cosas, básicamente el comportamiento de los sistemas, de los cuerpos celestes y estrellas. Así que vamos a echar un vistazo cómo nos va en este enorme complejo que nos va a demostrar cómo funciona el universo. Como sabes, hay campos magnéticos en el universo. Y pues esta simulación, que básicamente es un imán sobre un panel, nos ayuda a entender un poco cómo se mueven los imanes de las brújulas y básicamente cómo es que se originan las auroras boreales. Y es así como lucen en el norte de Noruega, en ciertas zonas y es así como nos muestra el magnetismo. Y aquí podemos generar este efecto directamente con magnetismo sobre esta pantalla, un imáncito y así mostramos esta imagen. Este es el sistema solar a escala. Por lo general siempre tenemos un concepto errado de el tamaño del sistema solar y la distribución. Para empezar, nunca están alineados de esta manera los planetas, pero esto es una demostración. Y este es el tamaño de cada uno a escala, no a la distancia, sino a escala. Aquí está la Tierra, para que te hagas una idea de Júpiter, cómo es. Y este es el Sol. Así de grande y así de atrás nos tenemos que tirar para ver todo el sistema planetario solar. Y en este caso, pues, también nos muestra cómo funciona el magnetismo planetario y las auroras polares, para entender un poco, por ejemplo, cómo el paso de este imán altera el comportamiento de las brújulas. Y esta, pues, básicamente es la demostración de que el mundo se porta como un imán, que está protegido por un escudo, que es el campo magnético, que desvía la mayoría de las partículas del Sol. Por eso cuando hay tormentas de tipo solar, pues, directamente, el escudo magnético de la Tierra nos protege y nos permite no absorber tanto eso. No es tan dañino como sería si realmente no existiera este campo magnético fuera de nuestro planeta. Mira qué lindo. Ok, aquí estamos simulando los temblores. ¿Y de qué grado es este, más o menos? Ese es un temblor de cuatro. Cuatro. Cuatro fuerte. Este es más o menos de poca profundidad, por lo menos, porque se maquea muchísimo. En verdad, el nivel de destrucción de los temblores es básicamente cuando el epicentro está muy arriba en la superficie y cuando está muy abajo no lo sientes. Pero cuando está muy arriba, aquí, por ejemplo, si desvasear de cuatro, está bien movidito. Ya va creciendo. Ya va creciendo en intensidad. Y sí, en verdad, cuesta. Es por eso que te dicen, no corras, cálmate, porque si tú corres en esto, pierdes rápidamente el equilibrio. Lo que tienes que buscar es estabilidad, pero en una zona segura. Una vez que logras la zona segura, te quedas ahí hasta que pase un minuto, minuto y medio, como usualmente los temblores fuertes o terremotos ocurren, hasta que terminen. Las estructuras van a aguantar en algún punto. Ya paró. No me caí. ¿Vieron? Bueno, básicamente esta ha sido nuestra visita aquí al Planetario de Medellín. Una experiencia integradora respecto a, por ejemplo, mitos espaciales, conocer un poco el funcionamiento de los campos magnéticos, de los fenómenos alrededor del planeta, lo que ocurre en el sistema solar, constelaciones y el centro, que es justamente el Planetario. Así que, si algún día vienes por Medellín, date una vuelta aquí al Planetario, que realmente vale la pena invertir unas horas de tu tiempo para conocer este cúmulo de experiencias que alrededor de la ciencia han desarrollado en este enorme complejo que está aquí en la ciudad. Muy bien, seguimos aquí en Medellín, conociendo un poco más los recursos de Xiaomi y esta nueva línea Redmi Note 12 Pro Plus, que de hecho ya hemos venido probando. Y uno de los actores importantes de este nuevo modelo es Mediatek. Y está conmigo Samir Bani, él es como que el director de negocios para América Latina de Mediatek, que es el corazón del equipo. ¿Cómo estás, Samir? Bienvenido. Muchas gracias por tenerme. Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, yo me he entusiasmado por un producto que entiendo ha ganado mucho más protagonismo en el mercado, Dimensity, como que ha revitalizado mucho el concepto de Mediatek como partner. Aparte que hoy son el primer partner logístico de muchas marcas en Latinoamérica. Sí, nosotros tenemos una participación bien interesante, bastante grande, somos líderes globales, somos líderes en América Latina, también líderes en Perú. Entonces, sí tenemos una participación bastante importante dentro de cada marca. Y sí, lo que ves como Dimensity, es la marca que utilizamos para nuestros chips 5G. Exacto. Entonces, donde existe un teléfono 5G con Mediatek, vas a ver la marca Dimensity. Hoy hablamos de un terreno de gama media en donde gran parte de las tendencias del año pasado, Wi-Fi 6, 4G, 5G, ya están en la gama media. O sea, ¿ha sido muy difícil portar eso a este sector? Es espectacular la velocidad que pasa en las cosas, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Por ejemplo, nosotros tenemos chips de alta gama que ya tienen Wi-Fi 7. Sí, claro. ¿No es cierto? Los 9000+. Sí, claro que sí. Es decir, lo que fue el flagship quizás hace un año o año y medio atrás, con Wi-Fi 6, hoy ya está disponible en la gama media, como mencionaste. Entonces, eso es un trabajo que Mediatek lo toma como un plan de cómo traer la última tecnología y después intentar traerla en todo su portafolio de productos. Es algo que como empresa pensamos mucho en cómo democratizar el acceso a nuevas tecnologías. Es parte de nuestro DNA. Eso es como dices, es difícil, es fácil. Creo que es nuestra naturaleza. Claro, bueno, también hay una competencia bastante encarruzada en el terreno de procesadores. Claro, claro, claro. Hay marcas que han empujado muchísimo incluso al meterse en este sector de mercado. Hay algunas que entran a muy bajo nivel. Hay unas que entran, digamos, como Mediatek está más o menos en la gama de entrada un poquito más alta y en la gama media absoluta. Que en gama alta todavía hay un elemento reñido también. Hay más jugadores ahí. Entonces, ¿cómo es que plantean la estrategia para llegar a diversos mercados? Mira, por muchos años, Mediatek se posicionó en el mercado de una manera de estar en la gama de entrada y en la gama media. Y fue por muchos años nuestra fortaleza. En ese momento, ya estoy hablando aquí en 2023, pero desde 2021 ya lanzamos productos flagship. Entonces, eso muestra que la empresa quiere tener un portafolio más amplio. Y estamos, sí, trabajando mucho. Y te digo, con bastante éxito en posicionarnos en el segmento, puede ser premium o flagship, como prefieras. Claro. Pero ahí estamos. Y por decir así, grosso modo, con dos años de presencia, estamos muy bien. Hemos crecido muchísimo en ese segmento. Claro, porque, a ver, es una marca que tiene hoy impacto en IoT, impacto en Chromebook, impacto en equipos de gama media, impacto en routers. O sea, es una marca muy omnipresente. Pero eso a veces no, como que desequilibra un poco la visión de la marca en el sentido de, sí, apostamos muy abajo, apostamos muy al medio, apostamos muy arriba. O sea, ¿no son demasiados elementos distractores ahora que vienen nuevas tendencias de construcción bajo IA generativa y otro tipo de asuntos que podrían aparecer en los chipsets? No, yo creo que la verdad es, nos lleva a esa dirección. Lo que quiero decir es que cada vez más hablamos un poquito del mercado de vehículos. Estamos hablando de inteligencia artificial. Todo va a necesitar mucho procesador, mucho procesamiento, mejores capacidades. Ha hablado de IoT. Estamos hablando de quizás IA generativa para videos. Claro, pero dentro, digamos que el procesador sea el responsable y no que la información veje a internet y vuelva. Exacto. Entonces tú vas a necesitar siempre un buen procesador, digo, tanto de CPU, cuanto de GPU. Todo es on board. Cuanto de inteligencia artificial. Claro. Nosotros llamamos de APU. Entonces, lo que te quiero decir es que MediaTek ha escogido pilares fundamentales donde trabajar. AI es uno de ellos. Conectividad es otro. Multimedia es otro. Claramente lo que vamos a tener es que todo, todo en 10 años va a tener un pequeño procesador. Todo va a tener una capacidad de inteligencia. Ese es el camino seguro. Pues bien, me quiero ir con este fondo. Con una lluvia que nos relaja antes de llegar al aeropuerto. Con varias historias acumuladas. Con lugares nuevos por descubrir. Con una ciudad que no solamente es encantadora por la gente, sino también por sus paisajes. Y, pues, básicamente por descubrir tecnología y experiencias nuevas también a través de este tipo de incursiones que a veces uno no las planea. Antes que me termine de ahogar, solamente agradecerte por sintonizar. Y gracias a Xiaomi Perú por la invitación para descubrir la línea Redmi Note 12. La review ya está en newsgeek.com. Y solamente queda decirte que, así como este viaje, habrán muchos más viajes de cobertura que verás a través de YouTube. El canal de YouTube de RPP Noticias y también a través de RPP TV. Soy Jesús Velis y me encuentro contigo en otro lugar del mundo. Vamos a ver qué tal nos va.